qué tal banda está alrededor del mundo al día de hoy recibimos cuenta otro envío y esto es emocionante no puedo describir muy bien muy bien pero quiero que compartan conmigo esta alegría vamos a ver de qué se trata disculpen si se me entrecorta la voz o si no me puedo expresar muy bien pero es que estoy estoy muy 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 emocionado de esto que nos llegó y la verdad pues me viene de emoción a ver de qué se trata este paquete lo encargué desde el año pasado y el día de hoy tuve noticias de que ya venía según debe llegar el viernes pero por alguna u otra situación pues no lo pude recibir el día de hoy haciendo labor de rastreo labor de investigar dónde dónde andaba paquete pero ya por fin llegó envoltura tras envoltura me emociona me emociona me emociona esto vamos a ver de qué trata y pueden ver ya algo de qué se trata de cluba amor odio ruido y ah la ropa la ropa la ropa la ropa los tickets viene algo por aquí vamos a verlo poco a poco bueno voy a sacar esto ah un poste de tu memorativo Juanchi Scalaric Juanchi Scalaric 25 aniversario Sala Polo, Barcelona Conciertos Espero que muy pronto salga De Belé Para poder conseguirlo Y poder disfrutar todos esos buenos temas Tiene por aquí La llena conmemorativa Los Calari 1994 El 19 El color chocolate Está hermosa Está llegando Por aquí viene Un poquito lo que está Está pegado Esto lo vamos a poder disfrutar El próximo 22 28 de febrero La presentación de De este material Historias de Memorias Memorias de calle y tren Presentación oficial del libro El acústico del tremendo Pancho Scalari Estoy temblando Tentar esto por acá Que no sirve de mucho Y aquí está Pancho Scalari Memorias de calle y tren Papá Papá Estoy viendo que trae Un disco Conmemorativo Estos 1994 2003 De canciones No, 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 familia de calle tren, pronto 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 para todos nuestros seguidores aquí en México y pues bueno, el motivo por el cual este paquete estuve esperándolo con tanto gusto hay otro sticker 25 aniversario y pues bueno este es el LP doble 25 aniversario temas más icónicos de toda la etapa de Skalariak me parece que también la etapa de de Luba vamos a ver Jaya Jaya fuego de revolución todos los hinchas puto alcohol solo vivir a buen ritmo Skalariak un ruido vodka revolution ay no, 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 no esto no me lo acabo Skalariak y pues bueno puedo decir felicidad completa compartirlo con ustedes donde les cae alrededor del mundo y pues adelante gracias por el apoyo gracias por seguir al pendiente y vamos a lo que sigue no ha muerto quien diga lo contrario miente en ti sigue vivo Rudy Norde el abre chestas espíritu combatiente y sigues a buen ritmo Rudy Norde Rudy Norde Rudy Norde Rudy Norde Pasa los años y ahora todo es diferente pero sigues bien las calles caminando en calma viendo cuánto hay que hacer situado en el siglo XXI resistiendo otra corriente tierra hasta el callejón apoyo y letra escribiendo nuestra historia que suena en esta canción Rudy Rudy va muerto el espíritu de esta canción Rudy sigue despierto Rudy 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 no ha muerto la cabida esta canción Rudy Rudy Norde Tiempo ha pasado y aquí estoy en el mismo camino sin dejarme caer no estamos sin todos los que fuimos y somos e inocentes para tanto el paso de los años yo aquí sigo igual con ganas de mover todas las fuerzas todos los grupos con esta gente que sigo y en pie Rudy Rudy no ha muerto el espíritu de esta canción Rudy sigue despierto Rudy Rudy no ha muerto Rudy no ha muerto de esta canción Rudy Rudy dont'è ¡Nuestra ruda fuerza! ¡Nuestra ruda fuerza! ¡Nuestra ruda fuerza! ¡Nuestra ruda fuerza! ¡Nuestra ruda fuerza!